Este es el motivo de por qué tu ropa sale con pelusa y el por qué tu lavadora de seguro se va a descomponer. La falta de mantenimiento preventivo es muy dañino para ella, pero también para tu ropa, porque todo esto que ves aquí se pega a tu ropa, ocasionando que salga esa molesta pelusa en la ropa, y más en la ropa negra, ¿vale? De repente también algunas manchas que se hagan en tu ropa es provocado por toda esta suciedad que se va acumulando por el transcurso del tiempo y la falta de mantenimiento en tu lavadora. Muy bien, mi recomendación aquí es la siguiente. Si tu lavadora no ha recibido ningún mantenimiento preventivo, te invito a que lo hagas. Si tu lavadora ya recibió un mantenimiento preventivo, te invito a que mensualmente le apliques un litro de vinagre con bicarbonato de sodio en diferentes cargas para evitar que todo esto se vuelva a pegar en tu lavadora, ¿vale? Cualquier duda sobre reparación de tu lavadora y refrigerador, te invito a que me lo dejes en los comentarios. También que esta cuenta la puedes seguir si tienes alguna duda sobre tu lavadora o refrigerador. Aquí compartimos muchos consejos sobre el cuidado de tu lavadora, cómo podemos hacer para que dure más. Y aquí les muestro cómo todo este cochinero se va a pegar a tu ropa, ¿sale? Deja aquí en tus comentarios cualquier duda y hasta luego. Lavadora bloqueada Mave. Me contaron esta lavadora Mave que no hacía nada, estaba totalmente bloqueado. El día que vine a revisarla me encontré con esta pieza dañada que es la que se encarga de hacer los cambios. De lavado, enjuague y de enjuague exprimido. Ya se reemplazó la pieza, se reseteó la lavadora, bueno se desbloqueó. Ese tipo de lavadoras te voy a decir cómo desbloquearla. Ahorita ya está prendida, no la voy a apagar, solamente la voy a explicar aquí en la perilla. Este punto de la perilla se pone donde dice color y los dos botones tanto como este como este se dejan apretar al mismo tiempo y se va a desbloquear la lavadora y ya con la pieza cambiada vemos que ya funciona, ¿vale? Les recuerdo que esta cuenta de TikTok no solamente es para compartir videos sobre consejos sobre tu lavadora y refrigerador sino también para poderte ofrecer servicio a tu domicilio de reparación. Estamos en distintas ciudades de la República Mexicana. Gracias.